El Gobierno de México informó que la empresa estatal Litio para México tendrá su sede en Sonora en donde el gobernador de la entidad Alfonso Durazo será quien lleve a cabo la etapa inicial del proyecto. En conferencia de prensa el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que se está elaborando un plan para que Sonora se convierta en un estado de generación de energías renovables, limpias y también de producción de baterías con litio para impulsar en Sonora la industria automotriz. Recalcó que se está buscando la posibilidad de crear dos o tres plantas fotovoltaicas más en la entidad, tomando como modelo la planta fotovoltaica en Puerto Peñasco que ya se está construyendo y será la más grande de Latinoamérica. También comentó que se construirá la infraestructura para atender la línea de transmisión a Baja California, para tener ya interconectado todo el país prácticamente a partir de Sonora. Por su parte el gobernador de Sonora Alfonso Durazo, en conferencia de prensa del pasado 2 de septiembre, anunció que se formó un comité integrado por titulares de 10 dependencias federales, con el objetivo de impulsar el Plan Sonora de Energías Limpias y convertir a la entidad del Silicon Valley de las energías renovables en México, para después ser replicado en otras entidades. El mandatario estatal explicó que entre las propuestas es replicar en el estado de Sonora el modelo de energía de la planta solar de Puerto Peñasco en otros lugares del estado, y también la posibilidad de que los excedentes de energía generados puedan ser destinados a la exportación. Además se incluirá en el plan el aprovechamiento del litio, mediante la empresa estatal Litio para México, que tendrá la capacidad para asociarse con particulares para la exploración, explotación y reprocesamiento del litio, con la condición de que se establezcan en Sonora. Recordó que Sonora, es un estado minero que tiene litio y grafito siendo el principal productor en el país, por lo que se puede establecer toda la cadena de proveeduría, incluso hasta llegar a establecer la industria automotriz para la fabricación de vehículos eléctricos. El gobernador de Sonora comentó que en una tercera vertiente, es la creación de una empresa estatal de logística, que incorporará el puerto de Guaymas, el corredor fiscal de Nogales, así como los aeropuertos de Obregón y Guaymas, añadiendo que en la ciudad Obregón, por su clima, humedad, temperatura y altura es ideal para que los aviones optimicen su capacidad de despegue y aterrizaje. Por último informó que la planta fotovoltaica de Puerto Peñasco se encuentra en su primera etapa, en la que se invirtió 124 millones de dólares y ya va muy avanzada la obra, por lo que en la segunda etapa se invertirán 840 millones de dólares en consorcio con una empresa china, en donde la inversión total para la planta fotovoltaica es de 1.644 millones de dólares para todas sus fases. Cabe mencionar que el comité está conformado por la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de Energía, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Servicio Geológico Mexicano, la Secretaría de Hacienda y la Vocería de Presidencia, así como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Gobierno de Sonora. El objetivo de este grupo es trabajar en un plan que él llamó de Plan Sonora de Energías Limpias. Diez dependencias hay. Y dice el presidente, quiero que Sonora sea el Silicon Valley, de las energías limpias. En primer lugar, quiero que replicar en el estado de Sonora el modelo de la planta de energía solar de Puerto Peñasco. En dos, tres, cuatro, cinco lugares. Quiero que se visualice la necesidad de construir líneas de transmisión adicionales a las existentes para dar capacidad de salida a esa generación adicional. Y quiero también que pensemos en la posibilidad de que esa energía energía generada a partir del intenso sol sonorense sirva para exportación. Así como exportamos otros productos naturales o prefabricados, pues vamos a exportar sol procesado, traducido en energía eléctrica. Número dos, quiero que trabajen, que incluyan en el Plan Sonora de Energías Limpias el aprovechamiento del litio. Hay una, está creada una empresa por decreto presidencial, pero dice el presidente que esa empresa tendrá capacidad, ojo, eso es muy importante, tendrá capacidad para asociarse con particulares para la explotación, exploración, explotación, refinamiento, reprocesamiento de litio, con la condición de que se establezcan en Sonora. Es decir, que no se lleven el litio en greña, a granel, como sucede con algunos minerales que pasan por el puerto de Guaymas. Esta es una decisión muy importante. La empresa Litio México tendrá capacidad para asociarse en la explotación, exploración, explotación, procesamiento, todo a condición de que se establezcan en el estado de Sonora. Y finalmente, una invitación a la industria automotriz para que, como lo había planteado yo a la Si tenemos litio y tenemos grafito, y somos un estado minero en general, y producimos prácticamente todos los componentes de una batería, particularmente litio y grafito, que son dos de los componentes fundamentales, somos el principal productor de grafito en el país, y eventualmente el único. Entonces, podemos establecer en el estado de Sonora toda la cadena de proveeduría hasta llegar a la fabricación de vehículos eléctricos. Eso es finalmente el objetivo del plan, este, de esa vertiente del plan sonora de energía limpia. Esta es una vertiente, la de litio. La otra es la de las energías, la energía, la electricidad generada a partir de la de energía solar. Y la tercera vertiente es la creación de una empresa. Se trató en ese, en esa reunión, aunque no necesariamente es, es un tema de energía, pero el presidente nos instruyó para trabajar, y eso motivó la presencia del almirante Ojeda, a quien no había mencionado y estuvo en la reunión, el secretario de Marina, una empresa logística, que incorporará el puerto, que incorporará el corredor fiscal a Nogales, que incorporará la administración del aeropuerto de Guaymas y el aeropuerto de Obregón. Es decir, se crea una nueva empresa descentralizada, sectorizada en Marina, que va a tener la responsabilidad del aeropuerto de Guaymas, el aeropuerto de Obregón y el puerto de Guaymas. Es decir, todo un conjunto logístico de carga por mar y aéreo. En el caso de Obregón, saben ustedes que tenemos pláticas avanzadas con algunas empresas que están interesadas en el aprovechamiento, en la utilización del aeropuerto de Ciudad Obregón como un centro logístico de carga internacional, porque tiene, lo he dicho en otras ocasiones creo, condiciones climáticas. Fíjense ustedes lo que es la naturaleza. La combinación de humedad, altitud y temperatura hacen ideal al aeropuerto de Ciudad Obregón para que los aviones optimicen su capacidad de despegue y aterrizaje. Fíjense ustedes, ¿quién iba a imaginar que uno de los valores competitivos de Ciudad Obregón? Es su humedad y su clima, su temperatura. ¿Quién iba a pensar tanto que nos hemos quejado del sol aquí en Sonora? No se hagan, yo sí. Pues somos una potencia para generar energía eléctrica y eso lo visualiza el presidente y por eso la empresa de la industria de Puerto Peñasco, la productora, que les recuerdo, no se les olvide, la primera etapa, 124 millones de dólares de inversión y ya va muy avanzada. La segunda etapa, 840 millones de dólares de inversión y ya licitada, hay una empresa ganadora integrada por un consorcio, una empresa sonorense 50% y una empresa china otro 50%. Va a ser una inversión de 1,644 millones de dólares, pero lo más importante es, les decía, séptima empresa más grande del mundo en generación de energía eléctrica a partir de la solar, es la primera de Latinoamérica, pero es el embrión del plan Sonora de energías limpias, porque la propuesta del presidente es que repliquemos tanto como sea posible. Él dijo 2, 3, 4, 5 en distintos lugares del estado y para pasar energía a Baja California, pasar energía a los estados vecinos y vender a Estados Unidos. O sea, eso nos va a convertir en una potencia. Pero sí dijo una cosa el presidente, quiero que Sonora sea el estado modelo para la generación de energía limpias. Y luego, a partir de que lo echemos a caminar en el estado de Sonora, podría replicarse en otras entidades. Si quieres más información, te invitamos a visitar nuestra página de internet, te lo dejaremos en la descripción del vídeo. Si eres nuevo en el canal, suscríbete para más contenidos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales.